... significa vista, lo que está frente nuestro, y también significa pasado. Es decir, estos dos conceptos, que para nosotros son antagónicos, ellos los han pegado en una única palabra, en la palabra naira. Y de la misma manera, kipa significa lo que está atrás, significa espalda en realidad, y también se refiere al futuro. Es decir, cuando en Aymara decimos kipa, podemos estar hablando de la espalda, y también podemos estar hablando del futuro. En Aymara, uru significa día. Y cuando ellos componen kipa y uru, forman kipuru, que literalmente significa un día.